Antes de partir, asegúrate de haber cumplido el propósito de tu vida. Hay muchos seres queridos que están a tu alrededor, personas que te quieren y aprecian, quienes esperan lo mejor de ti cada día. Y es que cada día que transcurre, la vida se va cortando, y muchas veces dejamos que se esfumen momentos increíbles que pudimos haber vivido. Pero por estar ocupados en el futuro, no disfrutamos los pequeños detalles del presente que hacen de la vida una vida mejor. Señor, cuando somos niños, deseamos con ansias llegar a ser adultos, desesperados por crecer, pero luego que ya somos grandes, quisiéramos retornar el tiempo y regresar cuando éramos aún chiquillos y jugábamos con nuestros amigos y hermanos. Cuando nacemos, todos venimos a este mundo con diferentes metas, propósitos y sueños. Algunos se quedaron en el camino con ilusiones, han dejado este mundo y descansan. Muchos otros aún seguimos luchando en el camino por alcanzar nuestras metas y sueños. Muchos otros, muchos otros, no se dan cuenta que el tiempo se está yendo y dejan pasar tantas cosas hermosas de la vida. Invertimos mucho tiempo en generar fortunas, descuidando a veces el cuidado del cuerpo y la salud. Después pierden el dinero en la lucha por recuperar la salud. Vivimos tan desordenadamente que tantas cosas en la mente nos alejan de lo que es verdaderamente importante y nos harán crecer emocionalmente sanos. No nos percatamos de la magia que hay en la sonrisa de las personas que nos rodean y de las personas que a veces, por un instante, se cruzan en nuestro camino. Y es que vivimos tan apresuradamente que no nos detenemos a disfrutar por un momento de lo bella que es la vida. Este día es una gran oportunidad para volver a empezar. Hay personas en casa que te esperan cada día. Hay personas en tu andar que sin darte cuenta, por lo menos una sonrisa te han regalado. En fin, hay muchas personas que desean que te vaya bien y te acuerdes de ellos, aunque sea por un segundo durante el día. Un día ese ser querido que hoy está a tu lado ya no estará más aquí. Tal vez seas tú a quien le toque descansar primero. La vida da tantas vueltas que no sabemos qué sorpresa nos dará. Lo que más deseo es que comprendas que no tenemos la vida comprada. El dar amor a nuestros seres queridos es una decisión que debemos tomar hoy mismo. No esperes a que sea demasiado tarde, pues ya no podrán oler las flores, ni van a poder disfrutar de la comida. Ya no podrán sentir un abrazo tuyo. Tampoco podrán ver todo lo que hagas o digas por ellos. Aún tienes personas que te quieren y son importantes en tu vida. Por un momento date la vuelta y míralos. Detente por un instante y piensa que un día ya no estarán más contigo. Es ahora cuando aún tienes la oportunidad de ir a ellos y de mostrarles lo que valen en tu corazón. Ya después puede ser demasiado tarde. Es ahora cuando puedes llevar esa rosa que siempre has querido regalar. Acompañarlos en esa cena que hoy podrán disfrutar. Visita a tus seres queridos que aún tienes en tu vida. Probablemente mañana sea tarde. Y entonces ya no podrás hacer nada. No vale la pena que después sufras por no haber dado lo que pudiste dar cuando había vida. No esperes a que sea demasiado tarde para hacer las cosas. El tiempo es muy valioso. Y debemos aprovecharlo para lo que realmente vale la pena. Dedica tiempo a construir amor en tu entorno. Para el día de mañana. Que a ti te toque partir. Dejes añoranzas y lindos recuerdos. Para los que aún nos quedemos aquí. Claro que se vale ver el futuro. Pero sin descuidar nunca el tiempo actual. Claro que se vale tener sueños. Pero recuerda que para lograrlos. Se trabaja en el día a día. Antes de partir. Asegúrate de haber hecho lo que realmente te hace feliz. Recuerda que la felicidad. No es cuestión de casualidad. La felicidad. Es una decisión. Gracias. Gracias por ver el video.